La tarde seguirá templada cálida con abundante nubosidad persistiendo en lluvias y llovinas aisladas con mejoras temporarias. Mañana continuará húmedo e inestable, habrá mucha nubosidad generando lluvias y llovinas aisladas en la zona surieste con periodo de mejoras parciales, comenzando a desmejorar hacia la noche sobre la zona norte. El domingo continuará templado a cálido con abundante nubosidad generando lluvias y llovinas aisladas con ocasionales tormentas presentando mejoras temporarias. En capital y zona metropolitana la tarde continuará fresca, atemplada con abundante nubosidad persistiendo en lluvias y llovinas aisladas, nieblas y neblinas con periodo de mejoras parciales. En los próximos días continuará húmedo e inestable con abundante nubosidad generando lluvias y llovinas aisladas con ocasionales tormentas presentando mejoras temporarias. Música